Con todo cariño, esta canción me lo dedico a todas las madres del Perú. El cielo divino me está mirando y la conciencia me está diciendo que tú eres, madre querida, el tesoro que yo tengo. Al perderte, madre mía, solo en el mundo me quedaría, llorando a mares mi tristeza, mi tristeza inconsolable. Madrecita más de querida, no me dejes fuerzanita, soplitita en este mundo, sin consuelo y sin cariño. A mi madrecita, mucho yo la quiero, porque es el tesoro, donde es mi vida para ella, aquí en mi pecho, lo llevo grabando, donde hace un filmaje, donde es mi santa madre. A mi madrecita, mucho yo la quiero, porque es el tesoro, donde es mi vida para ella, aquí en mi pecho, lo llevo grabando, donde hace un filmaje, donde es mi santa madre. Un saludo, baila, baila, con este pañuelito recueino, Brasilia Castillo Salud Marina Cornelio ¡Que viva las naves del Perú! ¡Qué linda! ¡Ale! ¡Un gusto! ¡Que viva la carana! ¡Que viva la carana!